para el día se quedaría sin mundial el lateral izquierdo de olimpia se encuentra por estos días en paraguay y esperando que culmine el torneo apertura del fútbol profesional paraguayo donde su equipo está muy cerca de lograr el título mientras tanto en la sede deportiva de la federación colombiana de fútbol la mayoría de jugadores citados por josé pekerman para ir al mundial de rusia trabajan de cara a la exigente competencia que se viene lo que causa curiosidad es que muchos futbolistas que fueron tenidos en cuenta por el estratega argentino para la lista de 35 no hayan llegado aún a la concentración uno de ellos es el cesarense farid díaz quien según conoció rpt noticias no ha sido notificado para viajar a la capital del país esto deja claro que en un alto porcentaje está confirmada la no participación de farid en la cita orbital farid díaz jugó varios partidos de la eliminatoria clasificatoria a rusia con el combinado patrio pero desde su paso al fútbol paraguayo fue relegado un poco de las convocatorias por fuera de la lista definitiva han quedado hasta el momento sebastián pérez stefan medina edwin cardona jimmy yará teófilo gutiérrez bernardo espinoza gustavo cuellar y dubán zapata este último por una supuesta lesión el lateral de 35 años llegará en los primeros días del mes de junio a la capital del cesar donde pasará sus vacaciones por estos días en barranquilla ha sonado fuertemente su nombre para reforzar en el segundo semestre de este año al atlético junior pero averiguamos de primera mano y pudimos constatar que no hay nada concreto puesto que las directivas del equipo tiburón no se han comunicado con farid según indicó nuestra fuente no hay nada concreto